Tenemos una enfermedad dentro que asciende como la bilis que nos deja un sabor amargo en lo profundo de la garganta. Está en cada uno de los presentes alrededor de esa mesa. Solo cuando sabemos qué nos aqueja podemos aspirar a encontrar su cura. ¿Qué opinión le parece? Está claro que ha perdido el juicio. Eso pensamos nosotros. Queremos que viaje a Suiza y traiga de nuevo al señor Pembroke. Lo que ofrecemos aquí es un sencillo proceso de purificación, lejos de las presiones del mundo moderno. ¿Piensa llevarse al señor Pembroke con usted? ¿Hay algún problema? Es nuestro paciente, no nuestro prisionero. ¿Has venido para la cura? No. De hecho, me voy a ir ya. Nadie se va nunca. Bienvenido de nuevo, señor Lockhart. ¿Síntomas de conmoción? Sistema inmunológico debilitado. Me gustaría recomendarle un tratamiento. Imagínaselo como una depuración de la mente, así como del cuerpo. Algunos pacientes experimentan visiones. Pero tranquilo, son las toxinas que abandonan el organismo. Hay una oscuridad tremenda aquí. Han pasado 200 años. Esto está pasando ahora. Dijiste que nadie se marchaba. ¿Qué pasa con ellos? He visto los canaveres. Escuche lo que dice, no es usted un hombre sano. Quieren hacerme creer que estoy loco. ¡Gana! ¿Qué me está pasando? Forma parte de la cura. ¡No hay ninguna cura! Acepta el diagnóstico y lo verá. Nos está de maravilla aquí.